... Vamos a comenzar esta última jornada... ...de nuestro curso de formación espiritual... ...que tendrá dos partes... ...la primera parte, don Juan Esquerda... ...tendrá su tercera intervención... ...sobre el itinerario formativo sacerdotal... ...según San Juan de Ávila... ...si ya al comienzo de nuestro curso... ...nos presentaba la intimidad con Cristo... ...como núcleo para prolongar su misma misión... ...en la evangelización actual... ...y ayer en Montilla explicaba... ...cómo de esa intimidad con Cristo... ...surge un seguimiento al estilo de los apóstoles... ...en radicalidad evangélica... ...hoy completará su intervención... ...y la presentación del itinerario formativo sacerdotal... ...según el maestro Ávila... ...hablando del amor a la Iglesia... ...de la comunión en el presbiterio... ...y de la misión sin fronteras... ...en una segunda parte de la mañana... ...intervendrá el padre Manuel Ruiz Jurado... ...para completar los temas específicos... ...de formación espiritual... ...que se han ido desgranando en estos días... ...si recuerdan... ...el martes... ...tratábamos tres importantísimos temas... ...para la formación espiritual... ...la dirección espiritual... ...que estuvo a cargo de don José María Iraburu... ...la formación afectiva... ...a cargo de don Félix del Valle... ...y al final de la tarde del martes... ...el padre Germán Arana... ...nos habló de la construcción del hombre interior... ...escuchamos con mucha atención... ...a don Juan Esquerda... ...que comentará esta tercera parte... ...del itinerario formativo sacerdotal... ...según San Juan de Ávila. Puede serles útil... ...tener delante el esquema... ...si no pues van siguiendo igual... ...porque tiene este título... ...Amor a la Iglesia... ...el tema es muy amplio... ...pero concretado... ...desde la comunión... ...comunión eclesial... ...claro... ...del presbiterio... ...en una Iglesia particular... ...para... ...la misión universal... ...sin fronteras... ...por tanto para la Iglesia universal. Este tema tan importante... ...no se puede entender... ...si no es... ...a partir de los temas... ...que ya hemos visto... ...porque no son temas propiamente... ...son realidades de gracia... ...es decir... ...es Jesús en medio... ...la comunión... ...es Jesús en medio... ...donde están dos o más reunidos... ...en mi nombre... ...allí estoy yo... ...en medio... ...es la Iglesia... ...cuando San Juan de Ávila explica... ...la comunión de los santos... ...lo traduce por compañía... ...y de ser uno... ...ser uno... ...en Cristo... ...pero sin el amor apasionado por Cristo... ...es imposible... ...encontrar a Cristo... ...en medio de los hermanos... ...uno... ...pues vive... ...en una institución... ...que es humana... ...y claro... ...busca... ...lo conveniente para todos... ...para sí mismo... ...pero el mandato del amor... ...es otra cosa... ...es dar la vida por los hermanos... ...entonces si no hay... ...amor apasionado por Cristo... ...intimidad con Cristo... ...no habrá nunca... ...la comunión... ...eclesial de un presbiterio... ...nos quejamos de que falta la comunión... ...fraterna al presbiterio... ...falta la fuente... ...este fue el primer tema propiamente... ...y el segundo... ...que es una consecuencia... ...quien ha encontrado a Cristo... ...con este amor apasionado suyo y nuestro... ...pues se deja sorprender... ...y claro... ...nada... ...ni nadie... ...puede suplir a Cristo... ...en el corazón... ...no se puede anteponer nada a Cristo... ...entonces se llama seguimiento evangélico... ...entonces si no hay intimidad con Cristo... ...y no hay este desprendimiento... ...que siempre es un itinerario... ...nunca estamos en la perfección... ...es imposible... ...la construcción fraterna... ...como quiera el Señor... ...ahora ya entramos propiamente en el tema... ...y lo tienen desarrollado... ...aquí propiamente en tres puntos... ...porque el primer punto... ...a ver qué dice hoy... ...la Iglesia... ...la Iglesia tiene veinte siglos... ...caminando por la acción del Espíritu Santo... ...y hay nuevas luces... ...para entender... ...lo que ya tenemos... ...las frases del Evangelio... ...donde están dos o más reunidos en mi nombre... ...y estoy en medio... ...o amaros como yo os he amado... ...en esto conocerán que sois mis discípulos... ...o más concretamente... ...para nosotros Padre... ...que sean uno... ...para que el mundo crea... ...esto lo comentó Juan Pablo II... ...en su visita a Filipinas... ...era en la diócesis... ...y el seminario propiamente de Cebú... ...y les dijo... ...sin falta esta fraternidad... ...en el presbiterio... ...falta un signo eficaz... ...de evangelización... ...y ahí les citó entonces el concilio... ...fraternidad sacramental... ...deriva del sacramento... ...no es un club... ...o un sindicato... ...o una simple comunidad... ...incluso no es una comunidad... ...que nace de un carisma solo... ...nace de un sacramento... ...el concilio dice en la Lumen Gentium 28... ...por exigencia del sacramento del orden... ...hay que construir... ...la íntima fraternidad... ...del presbiterio... ...bueno, ahí tienen los textos bíblicos... ...textos conciliares... ...y posconciliares... ...y en los textos posconciliares y posconciliares... ...aquí los he resumido en el esquema... ...porque yo no entiendo... ...por qué... ...ya llevamos 50 años del concilio... ...menos claro de los documentos posconciliares... ...y estas indicaciones... ...no se siguen... ...o no se han captado... ...intima fraternidad... ...del presbiterio... ...que deriva del sacramento del orden... ...esto es muy profundo... ...es de Lumen Gentium... ...y si es presbiterio en orden... ...es fraternidad sacramental... ...o sea, exigida por el sacramento del orden... ...y Pastores de Bobovis le llaman misterium... ...no es una estructura humana solo... ...es claro que es humana... ...pero es un misterium... ...que es Jesús en medio... ...hay una gracia... ...y le dice... ...realidad sobrenatural... ...esto es de Pastores de Bobovis... ...o Cristus Dominus... ...que es más sencillo ahí... ...es familia... ...familia sacerdotal... ...y el directorio... ...también la segunda edición... ...la segunda edición es el número 36... ...le llama lugar privilegiado... ...donde el sacerdote debe encontrar... ...los medios de santificación y de apostolado... ...bueno, aquí tienen un poquito... ...el primer punto... ...y claro, si tomamos a San Juan de Ávila... ...son casi 500 años atrás... ...no, pero las gracias son armónicas... ...él no tiene el avance... ...podríamos llamar avance teológico de hoy... ...pero tiene la misma realidad... ...que está en la última cena... ...padre que sean uno... ...o en la iglesia primitiva... ...eran un solo corazón y una sola alma... ...era toda la comunidad, es verdad... ...pero eso se supone... ...que los apóstoles vivían esta realidad... ...es normal... ...bueno, para esto luego pasaremos a la formación... ...cómo llegar un poco a poco... ...a esta realidad... ...y luego esto lleva a la disponibilidad misionera... ...al amor a la iglesia, amor a María... ...hay que encontrarlo ahí... ...en esta realidad eclesial... ...entonces, la iglesia es para toda la humanidad... ...cómo, cuándo, dónde... ...pues, como vaya indicando el Espíritu Santo... ...entonces, el amor a la iglesia... ...que siempre... ...sempre la iglesia se ha considerado... ...como incluida en María... ...de algún modo... ...aquí se ve en San Juan de Ávila también este tema... ...sobre todo el sermón de la soledad... ...los sermones de la asunción, ¿no?... ...en que María es como la iglesia... ...y de hecho esto está... ...en la patrística oriental... ...esto es muy frecuente... ...y en la misma liturgia, ¿no?... ...es la iglesia que camina... ...y tiene como figura a la mujer vestida de sol... ...este es el resumen un poco del esquemita... ...y ahora, entrando... ...ya, pero en primer punto, probablemente... ...voy a presentar... ...a ver la problemática... ...para darnos cuenta... ...porque las ideas... ...ya más o menos las hemos captado otras veces... ...yo también, ¿no?... ...las he estudiado... ...y luego, sí, pero... ...a ver... ...lo que hemos visto estos días, ¿no?... ...uno sigue a Cristo... ...en intimidad con él... ...dejándolo todo por él, ¿no?... ...y esto, pues, puede ser vocación laical... ...puede ser religiosa, sacerdotal, ¿no?... ...entonces uno necesita... ...una comunidad... ...donde esto se pueda compartir... ...ah, ahora... ...pongo en esto... ...en el presbiterio... ...o sea, si yo... ...me ordeno sacerdote... ...que no es cosa personalista... ...me ordeno... ...para poder encontrar... ...en la comunión de hermanos... ...digamos, en el presbiterio, en este caso, ¿no?... ...encontrar... ...aquella intimidad con Cristo... ...y poderla compartir... ...uy, eso estamos muy lejos, ¿eh?... ...y lo mismo... ...poder encontrar una ayuda... ...para el seguimiento radical... ...que ayer vimos del Montilla, ¿no?... ...con expresiones del concilio... ...del posconcilio... ...es seguimiento radical... ...lo hemos dejado todo... ...te hemos seguido... ...entonces yo necesito... ...absolutamente... ...encontrar una familia... ...sacerdotal... ...donde se comparta... ...la intimidad con Cristo... ...y el seguimiento radical... ...claro, esto no existe... ...con este ideal, ¿no?... ...bueno, demos los pasos... ...que hay que dar... ...esta sería la cosa formativa, ¿no?... ...se ha hecho mucho... ...después del concilio... ...porque los que han vivido... ...el preconcilio... ...antes del concilio... ...saben... ...que muchas veces... ...el sacerdote quedaba... ...bastante desmantelado... ...hoy... ...tienen la existencia material... ...¿no?... ...incluso de salud... ...de... ...del retiro final, ¿no?... ...una casa sacerdotal... ...la formación intelectual... ...como no... ...los planes de pastoral... ...o sea, se ha adelantado mucho... ...en la ayuda... ...que es necesaria... ...material, de salud, de todo... ...y en la ayuda intelectual... ...y pastoral... ...ya está todo... ...oiga... ...yo necesito... ...una familia... ...en la cual poder compartir... ...y ayudarse... ...en la intimidad con Cristo... ...en el seguimiento radical... ...esto no está... ...bueno, y aquí viene... ...y que no es... ...cuidado, eh... ...no lo tomen a mal esto... ...porque se puede interpretar mal, ¿no?... ...hasta el concilio... ...eso se intentaba... ...por parte de grandes pensadores... ...y santos sacerdotes y obispos, ¿eh?... ...y llega al concilio... ...nos lo aclara... ...que es lo que estamos viendo ahora... ...y un poquito antes del concilio... ...sobre todo después... ...nacen... ...por gracia de Dios... ...como en cada época... ...agrupaciones... ...que son... ...providenciales... ...no digo nomes... ...porque son tantas... ...no sólo las... ...universalmente comunes... ...hay muchas... ...a nivel más pequeño... ...y eso es una gracia de Dios... ...sólo que el presbiterio... ...ha quedado desmantelado... ...no abandonado... ...oye, ¿y por qué... ...si el Señor me llama a mí... ...en el presbiterio... ...y por qué no puede encontrar el ieste... ...cuidado que no se desprecia nada... ...es al revés, eh... ...que un San Juan de Ávila... ...se hubiera hecho jesuita... ...no pasaba nada... ...era lógico... ...es el mismo encuentro con Cristo... ...el mismo seguimiento... ...en aquella época... ...los santos de aquella época... ...estaban muy unidos espiritualmente... ...ahora... ...lo que hay que ver... ...los signos de la providencia... ...el discernimiento... ...y fue providencial... ...claro que se quedara... ...para ponerlo como patrón... ...no del clero diocesano... ...pero esto no quita nada... ...a lo otro es al revés... ...o sea, aquí tenemos algo que falla... ...y no obstante se ha avanzado mucho... ...en los presbiterios... ...y falta lo principal... ...bueno, falta, digamos... ...no del todo, claro, eh... ...entonces... ...el presbiterio... ...para uno que es sacerdote... ...incardinado... ...es el lugar privilegiado... ...dice el directorio... ...yo diría... ...es el lugar sacramental... ...usando la expresión del concilio... ...fraternidad sacramental... ...realidad de gracia... ...sobre todo el que dice... ...pastores de Abobómez también... ...entonces... ...sin excluir otras posibilidades... ...porque el Señor me puede llamar... ...a entrar en una estructura monacal... ...no hay ningún inconveniente... ...somos una sola iglesia, eh... ...es cuestión de que el Señor... ...de un signo... ...y que me dé la gracia... ...para responder, no... ...pero mientras tanto... ...yo debo encontrar esto... ...en mi presbiterio... ...y ayudar a los demás... ...esto supone un periodo... ...de formación inicial... ...y permanente... ...y con paciencia, eh... ...ir sembrando... ...porque esto lo intuye... ...San Juan de Ávila... ...y veremos sus expresiones... ...que ya conocen, no... ...y no tenían la teología de hoy... ...pero si esto es normal... ...el prelado... ...y los presbiteros... ...están unidos... ...es que tienen una fuerza... ...dice que no... ...no puede vencerlo al enemigo... ...pues esto se llama... ...signo eficaz de evangelización... ...esto es de Juan Pablo II... ...el presbiterio... ...si Estados Unidos... ...es un signo... ...eficaz de evangelización... ...bueno, ahora pues... ...voy siguiendo, eh... ...la explicación... ...ya he hecho el resumen de todo, no... ...ya digo, pues ya en el primer punto... ...pues es una realidad... ...o sea, no partamos de teorías... ...o que dijo el Papa estos días... ...a los medios de comunicación... ...los que trabajan, claro... ...en la... ...de Casterio Romano, no... ...les dijo que no valta con presentar... ...una idea sobre Jesús... ...hay que presentar el mismo Jesús... ...que supone... ...una escucha... ...una relación, una amistad, no... ...pues son realidades de gracia... ...que ya he citado, no... ...basados en el Evangelio... ...y en los hechos de los apóstoles... ...pues esta realidad de comunión... ...eclesial... ...que tiene que reflejar la Trinidad... ...y claro, será en la Iglesia Doméstica... ...que es la familia, eh... ...también... ...y será una comunidad... ...pues... ...eclesial... ...la Iglesia Particular... ...que significa... ...la única Iglesia, eh... ...que se va concretando... ...donde hay un sucesor de los apóstoles... ...congrado de obispo... ...no solo hay una Iglesia, eh... ...se va concretando... ...y ahí está... ...este servicio de comunión... ...que es el obispo con sus servicios... ...y diáconos, que ya está... ...en San Pablo... ...aunque no tan estructurado, claro... ...y está en San Ignacio de Antioquía... ...discípulo de San Juan, ¿no?... ...está ya desde el principio, esto... ...y esto es lo que vivieron los santos obispos... ...como San Ambrosio... ...el siglo V... ...San Eusebio de Berzel... ...y también de la misma época... ...San Agustín, esto lo vivieron... ...y San Agustín es el que plasmó esto... ...una especie de normas... ...que no sabemos si son suyas... ...se llama la regla de San Agustín... ...que no es de tipo monacal, ¿no?... ...es cómo debían vivir los presbíteros... ...con el obispo... ...pues esto es lo que pide Juan Pablo II... ...un proyecto de vida... ...en el presbiterio... ...claro, ya tenemos unos cánones... ...unas normas... ...sí, pero ya he dicho... ...está bien, yo encuentro ya... ...poder estudiar... ...poder obrar en la pastoral... ...la cosa económica necesaria, claro... ...dentro de la modestia... ...y prudencia... ...y luego... ...y lo principal... ...lo principal es... ...que nos ayudemos... ...en la amistad con Cristo... ...en dejar todo por Él, ¿no?... ...esto estamos un poquito lejos... ...por esto... ...ya he citado las frases... ...de la Biblia, digamos... ...de la Escritura... ...del Magisterio... ...del Posconcilio, ¿no?... ...y por esto dice San Juan de Ávila... ...que los sacerdotes son... ...de la intrínseca razón... ...de la Iglesia... ...es verdad... ...explicó el Papa... ...ayer, la Iglesia Católica... ...lo es por varios motivos... ...y uno de los motivos que tiene... ...toda la sacramentalidad... ...y todo el sacerdocio... ...ordenado... ...es una indirecta, ¿no?... ...o sea, si falta el sacerdocio ordenado... ...pues falta algo... ...ya se ve que es una referencia, ¿no?... ...entonces es de la intrínseca razón... ...de la Iglesia... ...el sermón 81... ...por esto somos... ...son guardas de la viña... ...los pontífices... ...los predicadores... ...los sacerdotes, ¿eh?... ...entonces se remite... ...a la Iglesia Primitiva... ...claro que idealiza un poco... ...pero está lo poquito que nos dicen... ...los hechos de los apóstoles... ...que eran un solo corazón y una sola alma... ...lo cual supone que ya eran así... ...los pastores... ...pero esto se ve en el famoso concilio de Jerusalén... ...dentro de las tensiones y diferencias... ...pero ahí la referencia a Pedro... ...entonces ahí la comunión... ...dice... ...oh, dichosas ovejas que en tiempo de tal pastor... ...fueron vivas... ...y dichosas lo serán... ...las que cayeren en manos de prelado... ...que imitar este celo... ...y así lo dejó ordenado... ...que el Papa quedó en su lugar... ...y los prelados suceden a los apóstoles, etcétera... ...aquí dice... ...los curas a los 72 discípulos... ...bueno, esto ya no es exacto tanto, ¿no?... ...aunque cita a San Jerónimo... ...pero eso supone, pues... ...una realidad... ...y reconocerlo, aunque no lo vivamos... ...al reconocerlo indica que ya se vive de algún modo... ...es como aquello de... ...como decía el Papa hace poco, ¿no?... ...ninguno tiene la verdad absoluta... ...estamos buscando... ...si buscamos es que ya la hemos encontrado... ...no estamos en el aire... ...pero seguimos buscando... ...entonces cita a San Agustín... ...hasta el encuentro definitivo... ...o sea... ...partir de esta realidad que Jesús dice... ...Padre, que sean uno... ...es toda la Iglesia Universal, ¿de acuerdo?... ...sí, pero son aquellos que están ahí en la última cena... ...que sean uno, para que el mundo crea... ...y yo me inmolo... ...ven, aquí tenemos una cuestión... ...que también sería para aplicarla... ...claramente al sacerdote incardinado... ...que llamamos diosesano secular... ...como sea, ¿no?... ...y esto no excluye a los otros sacerdotes... ...que lo tienen ahí donde están incardinados... ...entonces yo me inmolo por ellos... ...durante toda la Iglesia... ...se ha habido almas e instituciones... ...inspiradas en esto... ...para ofrecer su vida... ...por la santificación de los sacerdotes... ...esto basta abrir los ojos, ¿eh?... ...no solamente están instituciones más conocidas... ...como pues en España lo de don José María... ...la Higuera, ¿no?... ...no, no, hay muchas instituciones... ...pues esto forma parte del carisma... ...del sacerdote... ...llamemos diosesano, ¿eh?... ...lo será del religioso en su modo, es lo mismo, ¿no?... ...o sea, si un sacerdote... ...no se siente responsable... ...de la santificación de los demás sacerdotes... ...no ha entendido la vocación de sacerdote diosesano... ...no lo ha entendido... ...no digo que se haya de excluir, ¿eh?... ...no lo ha entendido... ...esto forma parte de mi ser... ...íntima fraternidad... ...que deriva del sacramento del orde... ...Lumen Gensio 28... ...y le llamas fraternidad sacramental... ...deriva del sacramento del orde... ...entonces no solamente ayudar... ...en lo económico que hay que ayudar... ...intelectual y pastoral... ...en lo otro, ¿cómo? No, yo no puedo imponer... ...yo necesito... ...también... ...y ahora sí, falta la confianza... ...¿cómo crear esto ya desde el seminario, eh?... ...es un camino largo por hacer... ...no se pueden quemar etapas... ...pero no perder tiempo... ...en cada época se ha dado un paso, eh?... ...el nuestro quizá es este que hemos de dar... ...y si San Pablo dice... ...que quiere formar a Cristo en los demás, eh?... ...yo sufro dolores de parto, eh?... ...formar a Cristo en los demás, eh?... ...pues esto ven, es toda la pastoral, eh?... ...formar a Cristo en los demás... ...no hay otra pastoral, eh?... ...para esto hay que predicar y celebrar... ...y organizar los servicios... ...usar todos los medios habidos y por haber, ¿no?... ...sin poner el corazón en ellos... ...pero sí usarlos... ...y orar sobre todo... ...pero... ...esta fecundidad es imposible... ...si no hay... ...pues la comunión... ...que sean uno para que el mundo crea... ...el mundo no creerá... ...si no son reflejo de la comunidad trinitaria... ...de la comunión trinitaria... ...dice el San Juan de Ávila... ...en Memorial I para Trento... ...los sacerdotes somos... ...edificadores de almas... ...maestros edificadores de almas... ...somos diputados para la honra... ...y contentamiento de Dios... ...esto es primera plática... ...y luego... ...lo de Memorial, ¿no?... ...son abogados por el pueblo... ...ofreciendo al unigénito Hijo... ...delante del altar... ...del alto tribunal del Padre... ...y esta fraternidad... ...como hemos dicho... ...está basada... ...en... ...en la Escritura... ...y hemos puesto los textos... ...sobre todo... ...pues Calomandato del Amor... ...que es para todos... ...la oración sacerdotal... ...que aunque es para todos... ...se prestan... ...sobre todo... ...los que están con Jesús... ...en el Cenáculo... ...y después en el Cenáculo de Pentecostés... ...y una iglesia primitiva... ...un solo corazón y una sola alma... ...pues todo eso... ...se ha ido concretando... ...y es lo que se ha vivido... ...a través de la historia... ...cuando ha habido... ...pues sacerdotes y obispos... ...que han querido ser fieles... ...el otro día ya dije... ...no ayer en Montilla... ...no... ...un Santo Domingo... ...vive esto con su obispo... ...entonces era Dominico... ...¿qué es Dominico? ...el era Domingo de Guzmán... ...con su obispo... ...habían pocos presbiterios... ...que vivían esto en el 1200... ...había una gran secularización... ...en monasterios... ...que por esto se reformaron... ...por qué nacieron los cistercienses... ...o también los trapenses después... ...no... ...o los cartujos antes... ...por qué nacieron... ...porque los monasterios no funcionaban... ...entonces hay que... ...dar pasos... ...y ver qué pide el Señor... ...en cada época... ...y pues a nosotros nos pide esto... ...tenemos... ...el Evangelio... ...o sea la palabra de Dios... ...aplicada... ...concilio, posconcilio... ...y yo ya he dicho alguna vez... ...veo en estudios... ...que están muy bien hechos... ...pero muy bien hechos... ...sobre todos los temas... ...habidos y por haber... ...sobre el seteroz... ...y no está el presbiterio... ...oiga... ...no entiendo... ...eso... ...eso indica... ...indica un fallo... ...que existe... ...hay un vacío... ...no sé... ...y no obstante... ...está el presbiterio... ...claro... ...porque se han hecho pasos... ...muy firmes... ...pero hay que educar... ...desde el principio... ...y cómo romper este hielo... ...que tenemos todos... ...de compartir... ...la amistad con Cristo... ...y el seguimiento de Cristo... ...esto se encuentra... ...gracias a Dios... ...en estas... ...experiencias nuevas... ...asociativas... ...que hay... ...comunitarias... ...continuamente en la Iglesia... ...en la época de San Juan de Ávila había... ...ahora también... ...de otro estilo... ...sí... ...es una gracia de Dios... ...hay que fomentarlo... ...y si el Señor me llama... ...voy... ...pero mientras me llame... ...a estar en el presbiterio... ...lo debo encontrar aquí... ...que hay que hacer... ...bueno... ...ya tenemos pues... ...el primer punto... ...que es lo fundamental... ...tomamos el segundo punto... ...y lo más concreto... ...que ha trazado... ...digamos... ...la Iglesia hoy... ...en este campo... ...es lo que está en Pastores... ...de Abobobis... ...el número 79... ...y antes... ...en el 3... ...ya indicaba una pista... ...al empezar... ...porque ella es solo introductorio... ...eh... ...pero en el 79... ...en el 74... ...no habla del... ...sacerdote diocesano... ...incardinado en el presbiterio... ...que ya dije ayer... ...tiene que asumir... ...la historia de gracia... ...lo que el Espíritu Santo... ...ha dado... ...a la Iglesia particular... ...lo asume él... ...para custodiarlo... ...no para dirigirlo... ...por esto... ...San Juan de Ávila está unido... ...a los grandes... ...espirituales de la época... ...y pastores de la época... ...de cualquier institución... ...entonces... ...lo que propone... ...Juan Pablo II... ...era el año 91... ...92... ...dice... ...el obispo... ...es el responsable... ...de la formación permanente... ...no... ...destinada a hacer... ...que todos sus presbiteros... ...sean generosamente... ...fieles al don... ...y al ministerio recibido... ...esta responsabilidad... ...lleva al obispo... ...en comunión con el presbiterio... ...a hacer un proyecto... ...y establecer un programa... ...capaces de estructurar... ...la formación permanente... ...no como un mero episodio... ...o sea... ...cursos de actualización... ...planes de pastoral... ...no sólo esto... ...sino como una propuesta sistemática... ...de contenidos... ...que se desarrolla... ...por etapas... ...y tiene modalidades precisas... ...había dicho... ...en el número tres... ...para sostener... ...de una manera real... ...y eficaz... ...el ministerio... ...y la vida espiritual... ...de los sacerdotes... ...esto existe... ...o sea... ...a mí que me toca ir... ...por tantos presbiterios... ...bastaría que lo que existe... ...se pusiera... ...en una hojita... ...a ver... ...objetivos... ...medios... ...o mejor primero... ...ideario... ...objetivos y medios... ...o sea... ...que se quiere etapas también... ...esto existe ya... ...un trazado... ...de suerte que se va actualizando... ...como hace en todas las instituciones hoy... ...que se hace... ...una programación... ...y se revisa... ...no... ...si no me van a poner nada nuevo... ...lo que ya tenemos... ...que está además en las normas de la Iglesia... ...y a ver cómo... ...de suerte que... ...cualquier joven de hoy... ...que entra... ...en un seminario de cesano... ...en un presbiterio... ...se encuentra con una familia... ...donde están los medios normales... ...para santificarse... ...para el apostolado... ...ven... ...están... ...están sí... ...pero... ...un poquito demasiado ocultos... ...no... ...y no estamos formados todavía para esto... ...pues esta realidad... ...de hoy... ...que cuesta... ...por qué... ...lo importante es la renovación... ...o sea... ...imagínese que ahora el Papa decidiera... ...algunas cosas muy concretas... ...de estas... ...que algunos están esperando... ...no... ...si no cambian los corazones... ...no hay nada que hacer... ...la cuestión es lenta... ...hay que hacer como él está haciendo... ...poniendo el dedo en la llaga... ...no... ...decir a las Clarisas... ...de Asís... ...después de exponerle... ...que eran madre... ...en su corazón de madre... ...todo muy bonito... ...pero cuidado... ...sepan perdonar... ...y comprender... ...no murmuren... ...pero... ...esto es verdad... ...está en todos los sitios esto... ...pero hombre... ...que lo dijera ahí... ...a través de la televisión mundial... ...pues... ...somos iglesia... ...se dice la verdad... ...con sencilla... ...y las monjas contentas... ...claro... ...porque... ...ya se sabe... ...que hay estas miserias... ...pero hay que ir purificando... ...de suerte que Jesús esté en medio... ...y nunca se llega a la perfección... ...pero vamos por buen camino... ...si queremos de verdad... ...si tomamos ya... ...el caso de San Juan de Ávila... ...es la práctica primera... ...no... ...los clérigos de Córdoba... ...dicen... ...si cabeza hay miembros... ...ya se ve... ...nos juntamos a una... ...en Dios... ...es la comunión... ...de la Trinidad... ...no es... ...un club... ...que ha descubierto... ...la dinámica de equipo... ...la dinámica de equipo existe... ...y hay... ...asignaturas... ...especializadas en esto... ...la dinámica de equipo... ...no... ...pero para nosotros... ...es... ...a una... ...apuntamos a una... ...en Dios... ...eh... ...que vi una camiseta ayer... ...no... ...somos piña... ...en Cristo... ...muy bien... ...eh... ...pero en Cristo... ...porque ser piña... ...pues es un club... ...eh... ...sí pero... ...en Cristo... ...eh... ...nos juntamos a una en Dios... ...seremos tan poderosos... ...eh... ...hoy sería... ...significante... ...eh... ...claro... ...él le hace la aplicación... ...que venceremos al demonio en nosotros... ...esto no nos gusta tanto... ...lo del demonio... ...bueno... ...pero existe el espíritu del mal... ...eh... ...no es que tenga rabos y cuernos... ...pero... ...existe... ...eh... ...y nos engaña... ...en mil trampas... ...eh... ...y liberaremos al mundo... ...de sus pecados... ...que no nos gusta hablar de pecados... ...el pecado es el egoísmo... ...cada uno busca su propio interés... ...que dice San Pablo... ...no... ...porque hizo Dios tan poderoso... ...el estado eclesiástico... ...ven aquí no dice presbiterio... ...no... ...es la terminología... ...no... ...que si es... ...lo que debe ser... ...influye en el pueblo... ...toda virtud... ...signo eficaz... ...de evangelización... ...como el cielo... ...influye en la tierra... ...sí... ...y por esto... ...él... ...buscaba... ...esta formación... ...que en sus discípulos... ...fue se veía... ...ya... ...y... ...como sabemos... ...veía discípulos religiosos... ...y que no les condicionaba... ...para nada... ...tenían que encontrar esto... ...en su institución... ...y los demás... ...que no estaban... ...en una institución religiosa... ...que algunos entraron después... ...como sabemos... ...pues lo encuentran... ...con su obispo... ...con su presbiterio... ...en aquella época... ...un poco difícil... ...la nuestra... ...es un poquito más avanzada... ...entonces... ...se trata... ...de realidades... ...de gracia... ...que... ...la terminología teológica... ...puede ir cambiando... ...y buscando... ...términos más precisos... ...y conviene... ...pero... ...no olvidemos... ...que son realidades... ...de gracia... ...es decir... ...la vida... ...según el Espíritu Santo... ...que dice San Pablo... ...Gálatas 5.25... ...vida según el Espíritu... ...vivir según el Espíritu... ...entonces... ...pertenecemos... ...a una iglesia particular... ...significa... ...estamos... ...en una historia... ...de gracia... ...que tiene sus diferencias... ...sempre en armonía... ...ayer el Papa... ...acentuaba la armonía... ...la catolicidad... ...es no sólo tener... ...los dones... ...de Dios... ...sino... ...es la armonía... ...entre las diferencias... ...porque estos dones... ...son diferentes... ...pero no contrapuestos... ...y entonces... ...asumimos... ...o sea... ...el que está incardinado... ...no es una cuestión jurídica... ...el jurídico... ...nace y es necesario... ...si es jurídico... ...sin base de gracia... ...no vale... ...debe cambiar... ...lo jurídico... ...en la iglesia... ...tiene una base de gracia... ...o sea... ...estoy perteneciendo... ...esponsalmente... ...no se puede exclusivizar... ...para el obispo esto... ...el obispo con sus presbíteros... ...y diáconos... ...forma un signo sacramental... ...si entonces asumo... ...la historia de gracia... ...esta iglesia... ...que es la iglesia universal... ...concretada aquí... ...asumo su responsabilidad... ...misionera... ...universal... ...uh... ...aquí no hemos llegado... ...estamos muy lejos... ...pero si esto es lógico... ...lógico... ...hay que... ...tener paciencia también... ...no... ...es ir sembrando... ...y preparando las personas... ...esto supone pues... ...que la persona... ...vaya formándose... ...en intimidad con Cristo... ...en el seguimiento... ...en la fraternidad concreta... ...etcétera... ...y por esto la iglesia... ...nos da unas pautas... ...eh... ...leamos de nuevo... ...a San Juan de Ávila... ...ahora es el memorial... ...primero a Trento... ...y pues prelados con clérigos... ...son como padres con hijos... ...el concilio dice... ...familia... ...y también pastores de Abobobis... ...no... ...prevéanse el Papa... ...y los demás... ...en criar a los clérigos... ...como hijos... ...con aquel cuidado... ...que pide una dignidad tan alta... ...como han de recibir... ...mil inconvenientes... ...dice... ...esto ya es del sermón 81... ...se siguen... ...en las ánimas... ...cuando los que tienen cargo de ellas... ...no son lo que deben ser... ...dígase aquí... ...como el prelado es obligado... ...a... ...si tales oficiales... ...no hay... ...hacerlos él... ...dándoles aparejo... ...para estudio... ...y ayudar para ello... ...a los que no tienen... ...y con doctrina... ...y buenos ejemplos... ...hacerlos tales... ...que sean... ...modelos... ...a cuya forma... ...se edifiquen las almas... ...porque para esto... ...el prelado es prelado... ...porque el fin de él... ...ha de ser... ...la edificación de las almas... ...y no hay mejor medio... ...para esto... ...que hacer gente... ...tal... ...que sea para ello... ...o sea... ...gente tales... ...los presbíteros... ...o sea... ...si el objetivo... ...de Pedro... ...o de Pablo... ...es... ...las almas... ...o sea... ...anunciar a Cristo... ...o sea... ...que viva Cristo en ellos... ...pero... ...hay un signo sacramental... ...del presbiterio... ...entonces... ...ha de crear... ...el presbiterio... ...esto es tarea... ...indiscutible del obispo... ...nadie puede suplir al obispo en esto... ...hay que colaborar... ...así como es el obispo... ...el único que... ...transmite... ...por el sacramento del orden... ...la gracia... ...sacero tal... ...es... ...no el único en cuanto... ...que le colaboran todos... ...eh... ...pero él... ...en esto... ...lo digo por nosotros... ...o sea... ...entramos... ...en un presbiterio... ...donde yo dependo... ...de la gracia... ...que el obispo ha recibido... ...por imposición de manos... ...como obispo... ...que no es para él... ...es para su presbiterio... ...para toda la comunidad eclesial... ...entonces... ...si yo no tengo esta mentalidad... ...de depender del carisma episcopal... ...no he entendido... ...el sacerdote al menos diocesano... ...porque el religioso... ...lo salva de algún modo... ...que había que precisar... ...lo salva por el carisma fundacional... ...que se llama ahora... ...como no... ...pero claro... ...se apoya más en Pedro... ...digamos... ...muy bien... ...pero siempre está el obispo detrás... ...el de Roma o quien sea... ...entonces yo me encardino... ...pues entro... ...en una historia de gracia... ...al servicio... ...de una iglesia particular... ...donde hay un presbiterio... ...y uno que preside el presbiterio... ...todo eso son realidades de gracia... ...y claro... ...lo jurídico... ...concreta... ...sí pero... ...concreta una realidad de gracia... ...y puedo discutir... ...la concretización... ...pero las gracias quedan ahí... ...y estoy llamado para esto... ...entonces ahí se puede entender... ...pues esta realidad de gracia... ...claro... ...hay que irla a buscar más lejos... ...eh... ...porque... ...porque... ...porque el señor movió... ...aquel joven estudiando en Salamanca... ...a dejar los estudios... ...había hecho ya cuatro años... ...eh... ...y por qué años en... ...en su pueblo natal... ...después del estudio en el Cali... ...y por qué... ...de dónde le vino esto... ...de dejarlo todo... ...darlo a los pobres y marchar... ...a evangelizar... ...y claro... ...la providencia que le... ...le dio esta inspiración... ...le cortó el paso... ...la misma providencia... ...no... ...de dónde viene esto... ...eh... ...yo diría que si no hubiera sido... ...por Fernando de... ...Contreras... ...en Sevilla... ...quiza... ...no lo hubiera vivido... ...es que hemos olvidado... ...los santos no viven solos... ...allí hay un elemento... ...que ya lo conoció en Alcalá... ...cuando estudiaba... ...el tenía... ...bastantes años más que él... ...y ahí le acogió en Sevilla... ...y vivía como él... ...pobremente... ...en la catequesis... ...la caridad... ...aquello fue necesario para él... ...para ya... ...lo que el Señor le preparó... ...claro no es... ...nuestra época... ...pero vemos como... ...los elementos esenciales... ...están ahí... ...ya el tercer punto... ...es la disponibilidad... ...claro... ...sacerdotal... ...misionera... ...este amor a la Iglesia... ...particular y universal... ...que tiene una faceta... ...muy mariana... ...no es una simple devoción... ...es interesante... ...el fin... ...la conclusión... ...de la primera encíclica... ...del Papa Francisco... ...parece que es... ...este término... ...la última frase... ...parece que es de Benito XVI... ...pero no importa... ...de Magisterios... ...de Papa Francisco... ...hace un resumen... ...mariológico maravilloso... ...al final... ...si María es Virgen... ...es para indicar... ...que Jesús es Dios... ...si María es Madre... ...es para indicar... ...que Jesús es Hombre... ...verdadero... ...está todo ahí... ...entonces... ...al hacer la afirmación... ...de María Virgen y Madre... ...me encuentro con Jesús... ...bueno... ...es para... ...porque el aspecto mariano... ...es esencial... ...una iglesia... ...que no fuera... ...mariana... ...no es iglesia... ...es una abstracción... ...la iglesia es... ...la iglesia es... ...en el cenáculo... ...que es donde se basa... ...San Juan de Ávila... ...la figura del cenáculo... ...ahí está... ...es María... ...la Madre de Jesús... ...no es que los apóstoles... ...tuvieran... ...esta idea... ...la vivían en sintonía... ...con la acción del Espíritu Santo... ...despois irá saliendo... ...a través de... ...la historia de la iglesia... ...entonces... ...esta apertura... ...a la iglesia universal... ...que ahora la tenemos plasmada... ...y que... ...admira... ...a los que leen... ...por primera vez... ...el concilio... ...que dice... ...que pasa esto... ...Lumen Gentium 28... ...nos llama diocesanos... ...ahí... ...el único sitio... ...del Vaticano... ...nos llama diocesanos... ...eh... ...y... ...están al servicio... ...de toda la iglesia... ...diócesis... ...y de toda la iglesia universal... ...sí... ...claro... ...lo que pasa... ...que faltan los cauces... ...estos otros... ...hay algunos cauces... ...ya... ...como pues... ...aparte la vida religiosa... ...están los institutos misioneros... ...no... ...o... ...los compromisos... ...de iglesia a iglesia... ...hay que mejorar los cauces... ...pero uno... ...es sacerdote... ...para la iglesia universal... ...en esta iglesia particular... ...que puede ser el cura de Ars... ...40 años en Ars... ...es lo mismo... ...colaboró con... ...con los misioneros... ...y con... ...la obra de la propagación de la fe... ...como sabemos... ...dice el concilio pues... ...Lumen Gentium 28... ...preocupado siempre... ...por el bien de los hijos de Dios... ...procuren cooperar... ...en el trabajo pastoral... ...de toda la diócesis... ...y de toda la iglesia... ...ahí está... ...no es posible... ...estar disponible... ...para la iglesia universal... ...si uno no está disponible... ...para cualquier cargo... ...en la iglesia particular... ...además... ...es fantasía... ...escaparse... ...en cambio... ...el que está disponible... ...para cualquier cargo... ...Alonso Rodríguez... ...que se hizo jesuita... ...viuda... ...ya estaba viudado... ...para ser apóstol... ...de los esclavos... ...y le manda... ...le dejan... ...el hermano... ...en la portería de Mallorca... ...40 años... ...ahí influyó en San Pedro Claver... ...no perdió nada... ...es esto... ...dispuesto... ...y... ...Persbiterior Mordinis... ...10... ...dice... ...el don espiritual... ...no es una cuestión... ...estructural... ...el don espiritual... ...que recibieron... ...los presbíteros... ...en la ordenación... ...no los dispone... ...sólo para una misión... ...limitada y restringida... ...sino para una misión... ...amplísima y universal... ...de salvación... ...hasta los extremos de la tierra... ...porque cualquier ministerio... ...se tal... ...participa... ...la misma amplitud universal... ...de la misión... ...confiada por Cristo... ...los apóstoles... ...esto es imposible... ...si el presbiterio... ...no se construye... ...como fraternidad... ...sacramental... ...es imposible... ...cada uno... ...lo encontrará... ...eso sí... ...como uno... ...puede... ...si el Señor lo llama... ...siempre... ...pero a veces se buscan... ...otras soluciones... ...no por vocación... ...sino... ...como no lo encuentro... ...mi presbiterio... ...voy a buscar otra parte... ...eso es un fallo teológico... ...vas a buscar... ...donde Dios te llama... ...ah sí... ...entonces no es otro lugar... ...pues... ...entonces yo de encontrar... ...en mi presbiterio... ...la dimensión universal... ...como... ...hay mucho por hacer... ...no nos desanimemos... ...porque... ...el tiempo... ...es la paciencia de Dios... ...dice... ...no Dios tiene paciencia... ...entonces dice... ...ya San Juan... ...el San Juan de Ávila... ...el sermón 8... ...salgamos de nosotros mismos... ...y vámonos... ...al campo mismo... ...de la viña... ...que es la iglesia... ...que cada uno... ...de esta iglesia... ...membro suyo es... ...eh... ...porque hay una compañía... ...la que llamamos iglesia... ...en la cual todos... ...todos los bienes... ...son comunes... ...y cuantas veces... ...habéis rezado el credo... ...y llegando aquel paso... ...del Santorum Comunionem... ...comunión de los santos... ...porventura no la habéis entendido... ...que comunión es esa... ...compañía... ...y que compañía... ...como la del cuerpo... ...que el mal de un miembro... ...es de todos... ...y... ...la iglesia es universal... ...no sólo porque está... ...en todas partes... ...no porque... ...toda la humanidad... ...está redemida por Cristo... ...como llegar es la cuestión... ...y en esta dimensión... ...pues supone un amor a la iglesia... ...vean aquí lo mismo... ...si uno no está enamorado de Cristo... ...no amará nunca la iglesia... ...es imposible... ...porque la iglesia... ...es el conjunto de hermanos... ...y ahí tenemos nuestras cosas... ...como decía el Papa... ...las Clarisas... ...tenemos nuestras cosas... ...sólo el amor de Cristo... ...puede superar... ...estas diferencias... ...estos resquemores... ...que puede haber... ...y por esto... ...ahí tenemos... ...como... ...pues... ...entrar a lo que llamaríamos... ...ya ahora... ...la dimensión mariana... ...propiamente... ...es muy normal... ...es lógica... ...el San Juan de Ávila... ...dice que... ...los sacerdotes deben tener... ...en la iglesia... ...corazones... ...de madre... ...corazón de madre... ...y a nosotros nos llama... ...pedazos de las entrañas... ...la Virgen hace decir a ella... ...son los pedazos de mis entrañas... ...o sea... ...uno capta... ...el texto paulino... ...que cita... ...la encíclica de la fe al final... ...es Gálatas 4.4... ...es pues... ...Jesús... ...Dios... ...hombre... ...nace de la mujer... ...y habla del Espíritu Santo... ...indirectamente... ...habla de la virginidad ahí... ...pero esto indica... ...que... ...Pablo... ...se siente madre... ...como la madre de Jesús... ...claro... ...es la iglesia... ...María... ...es la madre de Jesús... ...quién es mi madre... ...mi comorida... ...entonces... ...tenemos aquí... ...el corazón de madre... ...por esto se ve... ...en el San Juan de Ávila... ...un poco... ...la relación... ...no sabrá explicarlo tal vez... ...porque la teología... ...pues... ...es un servicio... ...que se hace a la iglesia... ...que es necesario... ...que avanza muy poco a poco... ...hay que ser humildes... ...en la teología... ...las ideas... ...se van repitiendo... ...es muy difícil ir avanzando... ...armónicamente... ...pero entonces... ...él lo ve... ...como algo espontáneo... ...que... ...el sacerdote... ...tiene corazón de madre... ...lo aprende... ...de la madre de Jesús... ...como San Pablo... ...entonces se siente... ...como que ha de formar a Cristo... ...en los demás... ...aquí se puede entender... ...ya... ...las expresiones suyas... ...en la primera carta... ...que sería... ...interesante analizarla más... ...la dirigida a Fray Luis de Granada... ...cuando no era todavía... ...el famoso Fray Luis de Granada... ...lo sería después... ...pero cómo... ...le fue fraguando... ...y cómo... ...habla de una especie de esposorio... ...una iglesia esposa... ...y nosotros... ...servimos a esta iglesia esposa... ...que es madre... ...y María es el trasfondo de ella... ...esposa buscamos... ...no nos alcemos con ella... ...las almas... ...en las cuales sea Cristo... ...aposentado... ...y nosotros olvidados... ...porque más se acuerden de él... ...salvo en cuanto él ve... ...que es necesario... ...para que por nuestra memoria... ...estima... ...lo estimen y amen a él... ...en de que ser puritanos... ...no... ...es como lo de San Juan Bautista... ...no... ...entonces tengan este amor... ...los hijos que hemos de engendrar... ...por la palabra... ...de engendrar... ...no tanto han de ser... ...hijos de voz... ...cuanto... ...hijos de lágrimas... ...ahí estarán las lágrimas de María... ...al explicar la soledad... ...si fuésemos lo que debemos... ...no daríamos sueño a nuestros ojos... ...ni descanso a nuestras sienes... ...hasta que hallásemos... ...morada para el Señor... ...pues tan desechado... ...y alanzado está... ...de las que por tantos títulos... ...son suyas... ...un poquito difícil la terminología... ...no... ...pues... ...aquella persona... ...que viene a buscarnos... ...que viene a hablar... ...eh... ...y supongamos... ...eh... ...y nos... ...oiga... ...y usted... ...ha visto a Dios... ...a mí me ha pasado una vez... ...he visto... ...no... ...sí... ...sí... ...¿dónde? ...en sus ojos... ...está usted buscándolo... ...un poco difícil es una práctica... ...porque después... ...tienes un rechazo... ...es el hermano... ...porque en Cristo ha muerto... ...cualquier persona... ...no... ...hay una historia... ...de amor... ...en cada persona humana... ...de toda la historia... ...sin ninguna excepción... ...que empezó en la eternidad... ...no el alma humana... ...el amor de Dios... ...es de siempre... ...entonces... ...es cuando... ...hay que ir con este amor... ...¿cómo tendrá paciencia... ...de ver a las esposas de Cristo... ...enajenadas de él... ...entonces pone el modelo de la Virgen... ...que es pastora... ...no jornalera... ...no busca su propio interés... ...entonces es ella... ...que llama herencia de sus entrañas... ...a los fieles en general... ...y a los sacerdotes en particular... ...somos... ...los racimos de su corazón... ...eh... ...dice él... ...mirémonos padres... ...ya conocen bien este texto... ...no... ...la plática primera... ...de pies a cabeza... ...ánima y cuerpo... ...y vernos hemos hecho... ...semejables a la Santísima Virgen María... ...que trujo con sus palabras... ...Dios... ...a su vientre... ...leía estos días... ...una frase... ...de San Efren... ...Efren... ...doctor de la Iglesia... ...diácono... ...la Iglesia de Edesa... ...en el Oriente... ...no... ...primeros siglos... ...y... ...escribe poesía... ...es el teólogo poeta... ...no... ...no hace locuraciones... ...eh... ...y describe... ...la acción del Espíritu Santo en María... ...que ahora es en la Iglesia... ...hacia la Eucaristía... ...entonces es... ...en la Eucaristía... ...es María... ...que hacen hacer Jesús... ...pero en la Iglesia... ...si somos nosotros... ...es claro... ...toda la Iglesia... ...colabora de algún modo... ...sólo que a nosotros... ...nos toca decir... ...las palabras sacramentales... ...no... ...entonces... ...somos... ...los racimos... ...de mi corazón... ...dice ella... ...los pedazos... ...de mis entrañas... ...o sea... ...si tomamos de la plática primera... ...no... ...miremosos padres... ...de pies a cabeza... ...habernos hemos hecho... ...semejables a la Virgen María... ...pues dice la Virgen... ...el Semón 67... ...son los racimos... ...de mi corazón... ...los pedazos... ...de mis entrañas... ...pues aquí a tu hijo... ...no tiene más hijo... ...que a Jesús... ...en cada uno de nosotros... ...no... ...vean por ejemplo... ...un texto... ...del Vaticano II... ...referente a los sacerdotes... ...porque... ...pues... ...el Presbiterio Mordines... ...no... ...sobra la palabra de la Virgen... ...el número 18... ...cuando pone la lista... ...de los medios de santificación... ...y el único medio que explica... ...es el tema mariano... ...el número 18... ...de Presbiterio Mordines... ...hace la lista... ...no la motiva... ...y en cambio... ...en la Santísima Virgen María... ...encuentran siempre... ...un ejemplo admirable... ...de esta docilidad... ...ella... ...guiada por el Espíritu Santo... ...se entregó totalmente... ...al Ministerio de la Redención... ...de los hombres... ...pues veneren y amen... ...los presbiteros... ...con filial devoción... ...y veneración... ...a esta madre del sumo sacerdote... ...reina de los apóstoles... ...y auxilio de su ministerio... ...o sea... ...ella es modelo... ...de cómo... ...hay que ser fieles... ...al Espíritu Santo... ...en la predicación... ...en la celebración... ...de los misterios... ...y en los servicios de caridad... ...es la Iglesia madre... ...sólo es madre... ...cuando es fiel al Espíritu Santo... ...si no, no es madre... ...es una institución humana... ...que nunca está excluido... ...el Espíritu Santo... ...ya se supone, ¿no?... ...y ya está aquí... ...la frase del Concilio Vaticano... ...que creo que se debería... ...estudiar un poco más... ...la Lumen Gentium... ...el 65... ...cuando... ...después de haber descrito... ...Iglesia y María... ...que son una sola madre... ...claro, la Iglesia aprende de María... ...María es irrepetible... ...ya se entiende, ¿no?... ...pero se identifican tanto... ...y al llegar al número 65... ...dice... ...la Virgen en su vida... ...fue ejemplo... ...de aquel afecto materno... ...con el que es necesario... ...estén animados... ...todos los que en la misión apostólica... ...de la Iglesia... ...cooperan para regenerar... ...regenerar a los hombres... ...o sea, ¿qué hace el apostolado?... ...regenerar a los hombres en Cristo... ...he de formar a Cristo en vosotros... ...esto supone madre... ...María lo es... ...la Iglesia en ella... ...afecto materno de María... ...ven... ...ahí claro... ...que puede ayudar a ver... ...quién... ...dijo esta frase... ...quizá lo que se ha trabajado más... ...sobre el concilio... ...que ha sido una pequeña trampa... ...es a ver... ...los teólogos que han colaborado... ...muchos... ...de todas las tendencias... ...entonces se puede lograr... ...porque era el obispo que hablaba... ...pero los obispos estaban ayudados... ...por teólogos... ...muy bien... ...entonces... ...¿de dónde viene?... ...sí, pero ven... ...el concilio no dijo esto... ...y lo hubiera tenido que decir... ...oiga... ...a mí lo que me interesa... ...es lo que dice el Espíritu Santo... ...que si el Espíritu Santo... ...se ha valido... ...de un teólogo... ...o de aquel campesino... ...del cura de Ars... ...sobre la oración... ...yo le miro... ...y él le miro... ...a mí lo que me importa... ...es el Espíritu Santo... ...claro que hay que mirar... ...que han hecho los teólogos... ...pero no hacer decir... ...al concilio lo que no ha dicho... ...y entonces el Papa dijo... ...el Papa Francisco... ...que hemos hecho un gran monumento... ...al concilio Vaticano II... ...sólo falta hacer... ...seguir... ...que ha dicho el Espíritu Santo... ...un poquito exagerado... ...que debemos decir... ...pero es esto... ...ya continuando ahora... ...con lo de San Juan de Avilae... ...cuando dice... ...describe el amor de la Virgen... ...¿por qué moristeis Señor? ...por el amor que te tuve... ...esto está al reflejo... ...de los ejercicios de Jesús crucificado... ...¿por qué Señor... ...afligiste tanto a la madre y al hijo? ...¿qué culpa tienen? ...ovejas son irocentísimas... ...el amor que tuvo... ...los hombres Jesucristo... ...esto es... ...o sea que lo que sufre María... ...que es lo que debe sufrir el apóstol también... ...como dice San Pablo Dolores de Parto... ...es por amor... ...si no se ve la perspectiva del amor... ...no se entiende nada... ...del cristianismo... ...que Dios es amor... ...que dice San Juan de Avila continuamente... ...digamos que Dios es amor... ...no se entiende nada... ...estamos dentro de un proyecto de Dios amor... ...no lo entendemos... ...en tus manos padre... ...el cáliz... ...que mi padre me ha preparado... ...¿por qué se cuece a Jesucristo... ...en las lágrimas de su madre... ...que de los ojos de su secretísima madre salían... ...viendo lo que estaba padeciendo? Dirán, es poesía... ...es poesía también lo de San Efraín... ...es doctor de la Iglesia... ...y que es mejor, expresar en poesía... ...o en términos filosóficos... ...hemos olvidado la teología de la belleza... ...claro que puede haber exageraciones... ...pero indica... ...que María sufre amando... ...y por esto es madre... ...si no, no hay maternidad de iglesia... ...ni maternidad del apóstol... ...ya saben que en esto... ...el San Juan se extiende... ...sobre todo el sermón de la soledad... ...que sería alargarse un poco... ...ya conocen... ...que no hayan ahora padecido... ...la madre y el hijo... ...tan grandes trabajos y tormentos en balde... ...en balde sería... ...si no hubiese quien se aprovechase... ...del fruto de ellos... ...si supierais reconocer... ...cuán grande es el amor... ...que esta Virgen Sacratísima tenía su hijo... ...sabríais conocer el dolor... ...que hoy ha pasado por ella... ...pero como no se puede conocer el amor... ...así también no se entiende... ...el dolor que recibió. Bueno, ya he dicho antes... ...por qué la Virgen llama... ...los racimos de mi corazón... ...se refiere a los apóstoles... ...que según el sermón... ...hace ir a San Juan... ...a buscar, ¿no?... ...a los que están dispersos... ...los racimos de mi corazón... ...los pedazos de mis extrañas... ...¿dónde están? ...traérmelos acá. Pues ahí sería la naturaleza misionera de la Iglesia... ...que decimos hoy... ...naturaleza misionera de la Iglesia... ...esto es de las gentes, ¿no?... ...el número uno ya. Pues San Juan de Ávila diría en la carta 182... ...al obispo de Córdoba... ...aquel gran fuego del celo de la casa de Dios... ...quemó... ...todo el aparato mundano... ...que pesado, con justas balanzas... ...no es sino pajas. Y donde hay fuego de amor de Dios... ...luego son quemadas con gran ligereza. El problema es el amor, ¿eh? Si no nos enamoramos... ...seguir a Cristo dejándolo todo... ...mira, pero hombre, si el pueblo tiene derecho... ...de ver en nosotros... ...cómo era el buen pastor. Si me quedo aquí, todo el mundo lo acepta. Si digo, bueno, pues el buen pastor vivió pobre... ...el pueblo tiene derecho de ver en nosotros... ...la pobreza del buen pastor. Hombre, esto, espérate, esto ya pasa de raya. No, no pasa de raya. Pues tiene derecho de ver en nosotros... ...la comunión donde Cristo está en medio. El presbiterio en la iglesia particular... ...como historia de gracia... ...con todas las variedades de carismas que existen... ...gracias a Dios, ¿eh? ...y cada uno en su sitio, ¿no? Pues ya como conclusión... ...y como resumen también de las otras conferencias... ...la vida sacerdotal... ...tratada por el concilio y el posconcilio del Vaticano II... ...especialmente para el sacerdote cesano... ...no exclusivamente. Se concreta en la caridad pastoral... ...como espiritualidad. No solo acción. Ese estilo de vida. En la dedicación a la propia iglesia particular... ...que es historia de gracia y carismas... ...y herencia apostólica... ...para custodiar y aumentar y transmitir. Y en estrecha relación de dependencia... ...con el carisma del propio obispo... ...que preside la fraternidad sacramental... ...del presbiterio. Y con la familia y fraternidad sacramental... ...de este mismo presbiterio... ...en comunión misionera de la Iglesia Universal. O sea, en armonía con la colegialidad episcopal... ...que hay que profundizar más en este tema... ...ya sabemos, lo ha pedido el Papa. Presidida, claro, esta colegialidad... ...por el sucesor de Pedro. Estas realidades de gracia... ...se encuentran... ...y aquí es mi exageración... ...todavía en una fase de aplicación inicial. Pues esto ha pasado en cada concilio. No se ha aplicado nunca un concilio de 50 años. Hay que sembrar. Los santos del posconcilio en Francia... ...son casi un siglo después. Como San Juan Eude o San Vicente de Pau. Pues el doctorado de San Juan de Ávila... ...puede acelerar la puesta en práctica... ...de la renovación sacerdotal del posconcilio. Empezando principalmente por los seminarios. ...el camino trazado por el maestro... ...para Trento... ...como hemos visto un poquito... ...puede servir para nuestro posconcilio. Y María Madre de Cristo sacerdote... ...será modelo y ayuda materna. Dice... ...aquí es frase de San Juan de Ávila... ...el sermón 70. Porque lo que su esposo... ...e hijo Jesucristo... ...se refiere a María... ...había ganado en el Monte Calvado... ...le llama esposo... ...pues esto es patrístico... ...maría esposa del verbo... ...es primer milerio. Había ganado en el Monte Calvario... ...derramando su sangre... ...ella lo guardaba y cuidaba... ...y procuraba de acrecentar... ...como hacienda a sus entrañas... ...dichosas ovejas... ...que tal pastora tenían... ...y tal pasto recibían por medio de ella... ...pastora, no jornalera... ...ya conocemos la expresión... ...que después de haber dado por la vida de ellas... ...la vida de su amantísimo hijo... ...diera de muy buena gana... ...su vida propia... ...sin necesidad de ella tuvieran.